¿Qué pasa? Mira lo que ha venido conmigo ¡Oh, mi puto cable! ¡Ya se va a acabar! Es el cable de su afeitadora Desde el año pasado se lo ha dejado en la Gomi Party Y ha venido conmigo a Japón Ha viajado más que yo Lo llamamos el cable viajero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!